La pregunta, Felipe ha sido un jugador muy importante, no solo en Liguilla, durante todo el torneo, y no solo este torneo, también el anterior, físicamente anda muy bien, nos ayuda mucho, y le ha ido sumando algunas virtudes a su juego, ha metido algunos goles, y después, bueno, pues es analizar nada más lo que tenemos que hacer, es hacer un análisis muy, muy crítico, y, sobre todo, esperar para ver cómo están físicamente los jugadores, porque necesitamos hacer un buen juego en México, y físicamente nos va a exigir mucho. Bueno, la verdad es que no, digo, el resultado no fue lo que esperábamos, queríamos ganar, por supuesto, y también queríamos mantener nuestra portería en cero, que es un factor también importante, no se logró. Finalmente la eliminatoria está abierta, tenemos que ir a buscar, hacer un buen partido en México, no veo imposibles, y trataremos, al menos de nuestra parte no va a quedar, y después sí, hubo algunas jugadas dudosas, que la camiseta, la camiseta, quiero decir, termina pesando, duda para América, duda para América, duda para América, duda para América, no es nuevo eso. Sí, lo hacen, ellos también analizan. Así como nosotros analizamos a los rivales, ellos analizan a los jugadores, es parte de su preparación. Yo creo que también con Edson, de repente se ha abusado, ha recibido demasiadas faltas, ha sido en muchas ocasiones provocado, y no ha recibido tampoco la protección de quien tiene que recibir. Si luego van los árbitros enfocándose, preocupándose, más en ir limitando ese tipo de jugadores.